¡Vamos a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor! ¡Vamos a buscar un rinconcito en el cielo! ¡Vamos a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo! ¡Vamos a buscar un rinconcito en el cielo! ¡Vamos a buscar un rinconcito en el cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!